¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí es RitzDMetal y estamos una vez más en Minecraft Junto a Dervan. ¿Qué pasa Dervan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy inspeccionando a estos dos tíos que nos han tocado aquí. A ver... Esto es nuestro equipo, ¿no? Hemos metido aquí en Lucky Island, en mapa Hell. Así que a ver qué tal se nos da. Tú pilla los Lucky, yo voy para abajo y no hago una espada cada uno de diamante. Vale, mientras te hace medio un hacha. Vale, el bloque tengo. Vale. Vale, yo tengo ya dos diamantes. Necesito mucho más, así que... ¿Qué haces tú? No, no. Vale, ¿tú qué vas con hacha o con espada? Yo espada, sí puede ser. Sí, tengo... ¡Ah! ¡Mogero negro! ¡Uff! Ya casi me caigo, chaval. Y así ya no. ¡Uff! ¡Qué locaciones! ¡Ah! ¡Te lo quito! ¡Te quito a este! Un bloque de hierro que había sacado. Vale, a ver. Con el bloque me voy a hacer una pechera, yo. ¿Este tío ha cogido todos los panes? No, no, lo tengo yo, lo tengo yo. Ah. O sea, tengo yo alguno, pero a ver, lo he rapiñado ya todo. Voy a jugar ahí la mitad. ¡Qué! ¡No! ¡Qué caos, no! Dime que ahora has cogido tú, claro. ¿Qué coge yo? Pídele comida. A ver. No nos dan comida, chicos. Mira que los sepulto en Ossidiana. A ver. Esto aquí. No me da comida, tío. Vale, tengo aquí esto. Cuando te suelto ahí detrás tuya. Sí, pero con dos ya ves tú lo que vamos a hacer. No, tú, tú, yo. Pues vale, pues no te va a pillar ni un bloque. No, ese lo ha dicho este. Que lo voy a tapar ahora mismo con Ossidiana. ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Se ha muerto? ¿Cómo se ha muerto? Pues bueno, yo tengo ya una espada de diamante. A ver, venga, vamos. Yo tengo aquí una espada de diamante también, pero tengo también una hecha de diamante. Entonces... ¿Cantamos? Eh, tienes... Sí, venga. Espera, vamos a ver que nos quite... No, 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 todavía no. Vente. Vamos a construir para otra isla, ven. Construye para allá. Y vamos al medio. Si es que nos le ha liado el tonturro en ese. De verdad. Vale. Vamos allá. Vamos allá, Derbam. Pámenlo aquí. Espera. A ver, ya. ¿Qué? Mierda este, tío. Y me quita todas las pociones, pero será asqueroso, tío. Este tío va en contra nuestra. Ya ves. Nos matamos para abajo y nos cantamos. No. Espérate. ¡Tú, mierda! No me deja decir mierda. Bueno, tira, que estoy para la otra isla. No, no tengo más bloque. Vamos, pues voy a picar. Vamos a ver. Si es que nuestro compañero, chicos, a veces es mucho mejor ir solo. En esta partida vamos solos y ganamos. Pero donde no más mierda es este. Ah, ya lo tengo ahí construyendo. Construyendo ni de coña. Si a ti lo tiro yo. Si pudiera, ya ves. El arco. A ver. Venga, vamos. Ojo, eh. Hay que construir otra isla de la lateral, eh. Mira, mira. Sigue este camino. ¿Cuál es este? Sí. A ver. Uf, pues cuidado, eh. Que por aquí hay uno ya. Calla, el que quiera. Pero ¿cómo han hecho este camino y no han seguido construyendo? Vale, toma, construye. A ver, a ver. Toma, ten tu best, anda. Son cuatro, pero podemos matarlos a todos, eh. Que venía a robar, mierda, ¿o qué? Ahora es tú. No, yo no. Dime que no me están disparando. No lo sé, no estoy mirando. Joder. Buah. No sé cómo me he salvado y aquí he colocado un bloque justo debajo mía. Tira, tira. Ya se han tenido que acabar esa flecha. No, ¿dónde está? Míralo, míralo, míralo. Va, el nuestro, va, el nuestro. Lo tira, lo tira. Lo tira. Lo tira. A ver, espérate. Dale, que está parado. Sí, pero ¿qué? Tira, hombre, y construye. No está el nuestro. Sí, ¿qué va a estar el nuestro? Qué gana de que muera el nuestro, tío. Estoy disparando arriba. Desde arriba te han disparado. No jodas que hay un campero arriba, tío. Sí, en el árbol. ¿Llegamos desde ahí, de donde tú has construido o no? No lo sé. ¿Qué me está construyendo ese? ¿Pero es que es tonto o qué? ¿En serio? Sí, sí llegáis, sí llegáis. ¿Llegamos al suelo? Bueno, uff. Sí, yo creo que sí. Si te la juega un poco. Ahí va, ahí va lo otro. Esto es una bestia de ti. Mira, mira, lo acabo de morir otra vez. Es que estamos aquí contra todo el mundo nosotros. ¿Qué? ¿Cómo me he quemado? Venga ya. ¿Y cómo ha aparecido ahí el fuego, tío? ¿Y qué? No llegamos. Y el nuestro no hace nada. Construye, hombre. ¿Algo? Pero serás tonto. Pero tonto, ¿eh? Pero yo creo que sí llegáis, ¿eh? A la esquinilla sí os podéis matar. Ojo, 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 ojo. Ala, fuera. Vamos, ven. Vamos, ven. Vamos, venga. A largo, a largo. No, pero ¿qué ha pasado aquí? He quemado un lagazo, tío. Me he caído. Vale, me he tomado la curación instantánea. Por lo menos. A ver si me sé si tiran del árbol. Que estoy aquí quemando. Me he ocupado. Sí, sí, sí. ¿No tengo nada para comer? Este equipo solo queda uno. No, pues. No sé. He matado dos. Quedaran dos. ¿Está en el arco? ¿En serio, tío? Con el arco te lo está apuntando, parece. ¡No, baja, baja, baja! ¿Qué haces? Amigo. ¿Qué? ¿Te has equivocado un poquillo o no? Madre mía. Vale, queda otro, ¿eh? Y yo estoy sin vida. Queda otro y yo estoy sin vida. Pues te lo digo ahora mismo. Hostia, si aquí tiene un montón de arcos, de flechas y de historias. Vamos a quitar nuestras mierdas de aquí. Oye, que yo creo que allí no quedan más, ¿eh? ¿No quedan más aquí? Vale. A ver, flechas cuántas tiene este tío. ¿En serio no le quedan flechas? Sí, una flecha. Vale, vale. Vale, otro muerto. Están en el milla campeando todo. Así que, de hecho, vete para atrás de la isla y le da por él. Bueno, he intentado, pero es que no tengo vida, ¿eh? Sí. A ver. Vamos allá. Mata algún pollo, a ver. ¡Ojo, ojo! ¿Qué pasa? Está en el medio. A ver qué se mete. Están con el arco. A ver, ¿qué puedo hacer? Se la ha roto, se la ha roto. ¿Qué puedo hacer para curarme, tío? Mata pollos que hay en la isla esa flotante. Ese es el primero. Unos pantalones de diamante. Por aquí. Vale. Vamos a pensar. Voy a poner un ataque. No tiene arco, entonces, ¿no? En teoría no voy contigo por si acaso, pero... Bueno, equipadillos, más o menos. Ha ido una masacre. Pero todavía quedan dos equipos, ¿no? Uno solo queda uno que está todavía en su isla, no se ha movido. Y esos dos. Ok, pues voy a usar carbón y hago pollo hecho. Sí. Están ahí parados los dos. Claro, se estarán esperando. Vale, voy a por carbón, chicos. Venga. Esta era nuestra isla, ¿no? Creo que sí. No, esta no era nuestra isla. ¿Por qué está el diamante sin coger? Hostia. Hazte algo de diamante, que ya está en medio. ¿Algo de diamante? Sí, qué. ¿Cómo lo hago? Vale. ¿Qué montón en esta isla de diamante? Ojo, ojo. Ojo, Luis. Ojo, Luis, que van a por ti, ¿eh? Están en tu isla. ¿Qué dices ya? Pero avísame antes, tío. Están tomando manzana dorada. Pues ya no puedo hacer yo nada, tío. Tienes que haberme avisado mucho antes, ¿eh? Ya he matado uno, pero me mata. Que va, ni eso. ¡Ah! Ay, pues nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dale un pedazo de like, comentar y suscribiros. No ha podido ser, no ha podido ser. Nos hemos tocado un equipo que ha sido basura. Uno se ha suicidado y otro. Pero ha estado en nuestra contra robándonos cosas. Así que nada, esto es el problema que tiene la kiisla. Por esto es por lo que siempre jugamos en Steampunk. Porque podemos ir nosotros solos. Así que nada, muchas gracias a Tremant por estar aquí. Tenéis abajo el Twitter y el Instagram. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Chao.